Persigue a Parador en Liguilla. Para Mario Osuna, el hecho de colarse entre los ocho predilectos que busquen el título de la Liga MX representa, más que una oportunidad de conseguir un campeonato, el conducto para mostrarse en un alto nivel competitivo, de situarse en lo que él llamó una vitrina. Esto a raíz de los conflictos administrativos que han experimentado en el gallinero, mismos que aún no se ha conseguido subsanar del todo. No nos están pagando aquí, entonces hay que hacer algo para tratar de destacarnos, ya si no sea aquí o que te vea otro equipo. Yo nunca había estado en esta situación que ha pasado el equipo, pero bueno, de todo aprendemos y creo que va a ser una vitrina muy importante para nosotros. Asimismo, Osuna consideró que la historia del conjunto ya ha sido modificada, luego de que a su parecer el resto de las escuadras concebían a los plumíferos como un equipo de media tabla para abajo. Además de forma contundente, el mediocampista afirmó que consideraría como un fracaso el no conseguir la clasificación a la Liguilla. Bueno, todos ven a Gallos como un equipo de media tabla para abajo. Yo pienso que Gallos poco a poco se va ganando los lugares arriba de la tabla en el fútbol mexicano. Uno como futbolista, con lo profesional que es, aspira siempre a estar en una liguilla, aspira a cosas importantes. Y con lo personal yo pienso que para mí sí sería un fracaso no estar en la liguilla porque es para lo que todos los equipos jugamos. En caso de cristalizar su pase a la lucha por el título, Gallos Blancos conseguiría una cifra y paso histórico al sellar tres torneos consecutivos dentro de los primeros ocho sitios de la tabla general. Esto a pesar de solo haber podido participar en una liguilla hasta el momento debido a cuestiones reglamentarias por descenso. Aunque para esto, primero tendrán que vencer a Pachuca y esperar que la combinación de resultados les favorezca. Desde Querétaro, Claro Sports, Ricardo Sánchez Resendiz.